¡Mérida! ¡Mérida! Serás campeón, ya no bajarás, te mantendrás, no sientas temor, tu sitio está aquí, con todos los mejores. Real Madrid, Temporo, Gijón, Valencia, Español, el Betis o el Barça, tiemblan ya que están acojonados, saben lo que les espera, porque Mérida está aquí. Entonces también, y conseguirás ganar con tus pies a cualquier equipo, estamos aquí, es tanto afición, no nos volverá para apoyarte. Siente el culo, las ganas también de ser campeón, tú te lo mereces, somos los romanos, nadie puede compararse con mil años, nos avalan hasta aquí. Romanito, muévete, no abandones a tu equipo, sin ti no saldría bien, porque Mérida te necesita, Mérida te necesita. Bota a bota tu afición, ya que si él tenga alegría, en el campo hay que animar así. Mérida, de la primera, Mérida, de la primera, Mérida, Mérida. Corre veloz, cuarta tus pies, con ilusión, no juegues sin ganas, si no es así, sea lo mejor, que te vayas de aquí, a bañarte algo a diana. El remojón, te hará comprender, que esta afición, no es una cualquiera, somos los romanos, nadie puede compararse, dos mil años, nos avalan hasta aquí. Minuto tres, es donde hay que entrar, el balón en la red, no cometa su fallo, está de ser, la fórmula que, no pueda superar, el equipo al contrario. Real Madrid, de Poro, Grigón, Valencia, Español, el Benficio, el Barça, tiendas ya que están acojonados, saben lo que les espera, porque Mérida está aquí. Con Madrid no vuelve a ver, la banda de santo y vivo, sin ti no saldría bien, porque Mérida te necesita, Mérida te necesita. Mérida te necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!